La vicepresidenta del Parlamento Ciudadanos, Cien por México, María del Carmen Peralta Quintero, señaló que el país tiene dos problemas, la impunidad y que los ciudadanos no tienen la cultura de la participación ciudadana. Por lo que dijo, es necesario que los ciudadanos estén informados para que puedan solicitar al gobierno rendición de cuentas. Siempre he dicho que este país nada más tiene dos problemas y de ahí se derivan todos. No es ir en contra del gobierno porque nada ganamos nadie, ni el gobierno en contra de nosotros. No, es a ver, ¿cómo coadyuvamos gobierno y ciudadanos? Claro, el gobierno no quiere escuchar al ciudadano. Indicó que eventos como el Congreso de Finanzas Públicas y Participación Ciudadana, que se realiza en todo el país, da pauta para que más ciudadanos estén informados y exijan por la vía correcta soluciones al gobierno. En México no tenemos la cultura de participación ciudadana. Claro, ¿por qué? Porque el gobierno muchos años nos amansó a que yo te resuelvo todo y tú no preguntes. Pero creo que estamos despertando. Con imágenes de Jesús Carmona, para DI Noticias, Rafaela Sayago.